Hay un proyecto de ley que ha generado una gran noticia que tiene que ver con el agravamiento de las sanciones por el mal uso del agua. En una provincia que viene mostrando ya indicadores de sequía y de escasez hídrica muy preocupantes. El proyecto viene a actualizar una ley que es muy antigua, la ley de aguas, del siglo XIX de hecho, y que establece un sistema de actualización permanente de las multas por el mal uso del agua. Este sería un sistema combinado entre el índice de inflación y el de incremento salarial para todo organismo o persona que pudiese tener algún tipo de desvío de los usos naturales o habilitados del agua. Derroche, contaminación o las autoridades que tengan que ver con el saneamiento, la potabilización del agua o el control de estos destinos. El proyecto tiene el aval del departamento de irrigación. Su autor comentaba más detalles. El sentido del mismo tiene, primero, actualizar cerca de ocho leyes que tiene irrigación o ley de aguas, en las cuales justamente no están ni en moneda de curso legal, por lo tanto las sanciones para una multa del mal riego, el mal uso del agua en el riego agrario, en la agricultura, los pozos clandestinos, y bueno, distintas situaciones que están establecidas y enumeradas en las distintas leyes y en las cuales nosotros lo que hacemos es, a través de este índice, tratar de actualizar y que se actualice anualmente esta unidad para poder ser sancionable. Sabemos la escasez del agua, sabemos la crisis hídrica que tiene la provincia que ha llegado para quedarse. Si nosotros no tenemos una actualización para dar una sanción a quien utiliza mal el recurso hídrico, y indudablemente, en primer lugar, crear conciencia. En segundo lugar, tener la sanción clara, precisa y actualizada para poder llevar adelante la misma. ¿Afecta el uso domiciliario esto? No, porque el uso domiciliario son distintas competencias y jurisdicciones. En este caso también está Aysam, que también está trabajando en ese sentido.